muy buenos días mi gente bonita donde quiera que se encuentre un saludo ahora vamos a mostrar de este variedad de mandarinas de eso ya siempre siempre da tiene tamaño hasta los saludos es un vistazo señores para que vean aquí le hacemos de hasta lo más malo hasta lo más bueno digamos que este es lo más bueno que pueda ver ahorita y más en este año porque la razón donde quiera nos dio mucho están los arbolitos cargaditos ya estamos aquí listando para entrar y pues no hoy nos tocó nuestra cuadrilla de nosotros y lo malo de esto es que nos dan cajas contadas aquí ya cargadito está la fruta, la chulada de frutas ahí están los saludos para todos los seguidores ahí está el saludo para los colegas este saludo para la gente de yucuquí medio campo vamos a toda la gente de de barrio buenos aires alta vista costa blanca rancho de caracol rancho de caracol están los saludos blanda iguala barrio centro en especial mi ranchito san valdín gómez todos saludos está parejito mi gente este saludo también para la gente de guerrero de michoacán de chiapas para la gente de puebla están los saludos están los saludos están los saludos donde quiera que nos miren están los saludos donde quiera que se encuentren desde acá Fresno, California para el mundo ahí están los saludos ahí nos vemos el próximo video cuídense mi gente que Dios me lo bendiga a todos en cuómen en cuo menudo 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 esp Nada contra üst